La sombra del caso Horner es muy alargada, más de lo que muchos hubiesen pensado. El directivo británico puede estar muy cerca de perder su cargo de jefe de equipo de Red Ball en Fórmula 1 y, apuntan desde Alemania, que será despedido antes del GP de Australia. Aunque el propio Horner dejó claro su deseo de poner fin al caso y a toda la polémica que le rodea en el GP de Arabia Saudí, no tiene pinta de que vaya a ser así. Además, las consecuencias pueden acabar siendo las peores para el británico, ya que será despedido antes del GP de Australia, según informa el reputado periodista Ralph Buck, del portal web alemán Afwanen Sader. Pese a haber mostrado un inmenso apoyo a Horner durante todo este tiempo en la que la figura del británico más en duda que nunca, el accionariado tailandés de Red Ball ahora quiere seguir el consejo de la parte austríaca de Red Ball GMBH. Es decir, verían con buenos ojos la decisión original de Oliver Menslaw de despedir a Horner. Todo esto, junto a lo redactado en los tres siguientes párrafos, es según la información de la cabecera citada anteriormente. Si bien Horner fue absuelto de las acusaciones de comportamiento inapropiado y Red Ball tomó la decisión de suspender a la empleada que lo acusó con su consiguiente finiquito, hay miedo dentro del grupo tailandés de esta última haga público lo ocurrido. Al mismo tiempo, temen que tome acciones legales contra la investigación interna, la cual podría no haber cumplido con la más estricta objetividad. A su vez, apuntan que la última hora que llega desde Estados Unidos también ha influido en la decisión. Las peticiones de boicot hacia Red Ball procedentes del país norteamericano, por parte de activistas de los derechos de la mujer, han aumentado. Por ende, existe una preocupación por una posible pérdida de reputación en un mercado muy importante y delicado, en el que además, su socio de motores para 2026, Ford, tiene mucho peso. Junto a estas dos circunstancias, se produce una tercera, difícilmente imaginable, pero real, según la información procedente de Alemania. La banda de Rock U2, cuyo guitarrista de culto guarda un parentesco con la empleada afectada, planea manifestarle públicamente su apoyo con una canción que recibe el nombre Don't Be Horny, Be Christian. Por último, si finalmente, la salida de Horner se produce antes del jefe de Australia, Red Ball deberá estructurar el equipo en una de las carreras más exigentes de la temporada. Jonathan Wheatley, actual director deportivo, había sonado como el principal candidato para el puesto de jefe de equipo interino y vistas las circunstancias, es una opción que cada vez coge más fuerza.